Buenas, miembro y miembra. Aquí estamos llegando a los masillos. Fierre que contentos han puesto los masillos. ¿Lo veis o no? Porque siempre se ha dicho que sábado, sabadete, al buquete. Vámonos a llevárnoslo a... A ver si quieren venirse conmigo. Nos vamos a llevar al otro corral. No me enfadéis, hombre. Venga, para allá. Fuera. Vamos a llevarnos los masillos. Allí quedan unos cuantos masillos, pero masicos. Vamos. Vámonos. Esto parece que saben a lo que van. ¿Vale? Venga, vámonos. ¡Osh! ¡Difón! Esto saben a lo que van. ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya revisa! ¡Uma! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! 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 Vamos a echarlo a un lotacillo que hay ahí. Bueno, ya la van a pillar casi todas. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Acajarnos! ¡Osh! ¡Uma! 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 ¡Mira! ¡Uma! 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 ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Oh! ¡Hop! 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 ¡Uma! 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 No vamos capaz de llevárnoslo. ¡Venga Tifón, vamos! Venga por ellos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mira! Míralo, míralo. ¡Vamos! ¡Venga por ellos! ¡Vime! 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 Ahí los traen ya los perros, ¿veis? ¡Vime! 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 ¡Ven ahí! ¡Vime! ¿Lo veis? ¡Vime ahí! Ahí vienen ya los bicharracos. ¿Lo veis? Como estaban las otras cabras allí. ¡Yo! Los enriqueis. Si Chulo no los arrea, no se vienen para acá. Ya así. Ya al separarse de las cabras, ya ellos saben dónde van. ¿Vale? Ahí van los bicharracos. Y ahí están haciendo mariconismo. ¿Vale? Vamos a echarlo a ver si se pega en un festivo bueno. Que hoy es sábado y hoy se lo merecen. ¿Vale? Nueve machos que tengo grandes, ¿vale? Aquí están estos siete. Y después otros dos. Bueno, grandes, medianos grandes. Donde no os acordáis de que tenía la pata pastilla. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ya está! ¡Ya está! Está ya recuperado. Y hay que llevarlo en materno. El lunes lo llevamos en materno para quitarle el yejo de la pierna. ¿Vale? Ahí hay un charco que lo habíamos visto hace mucho tiempo. Pero había muchas abejitas bebiendo y por eso lo he dejado. De una goterita lo que se escapa. Y lo he dejado mucho tiempo ahí. Bueno, ahí está. ¡Vale! ¡Vale! Guapo perro, guapo ahí. Bueno, señores. Vamos a abrirle ya la puerta del corral. Y... Y ahora os lo muestro cómo puntean. ¿Vale? ¡Vale! ¡Uff! Un chino y me dobló al pie. Ya le decían. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya están escurraando aquí los tíos! ¡Yoo! ¡Vámonos! Voy a esperar un momento. ¡Ah! Fuerte. Venga, vamos, a jincar, a copulais, no hombre, espérate una milla más y lo haces de otra forma, no lo hagas con ese, el mocho ese es el más encendido que está, bueno, están encendidos casi todos, pero el mocho ese está, lo veis, un cajo que te cría, venga, vamos a meterlo ahí, venga. Bueno, señores, un saludo a CFDICE y a currar, que la última camisa no tiene bolsillo, vámonos, y yo, aquí delante todo el mundo, estos, estos, estos están perdiendo, estos están perdiendo, bueno, lo dicho, un saludo, que la última camisa no tiene bolsillo, como he dicho, vámonos.